Cristian pongamos manos a la obra, el día de hoy nos vas a enseñar a lo que es la germinación en estos elementos, juguetas de huevo que básicamente nosotros compramos en el supermercado, en el mercado de aquí de la ciudad, los huevos, pero esto se va a la basura para que reciclen otros, pero tienen un uso en este proceso de poder tener nuestros alimentos en casa. Así es, nosotros dentro del proyecto lo que enseñamos a las personas es a reutilizar lo que tiene, esa es la contribución que da el proyecto también al medio ambiente, para evitar de que esto termine en la basura sin ninguna utilización, lo que invitamos un poco a la ciudadanía que de manera sencilla pueda producir y pueda incluso poder compartir con su familia, con el resto de familiares y poderle también regalar una planta el momento que decida hacerlo. Cómo hacerlo es sencillo, podemos tener, decía hace un momento, la tierra de monte, esa tierra de monte que muchas veces es difícil tener en la parte urbana, pero que podemos crear a lo largo del tiempo con todo lo que son los desechos de la cocina, con todo lo que es la recolección de vegetales que tenemos cerca de la casa, cuando hay un palo dentro del barrio, un palo de mango, un palo de grosella que todavía encontramos en la parte urbana, poder recolectar e ir creando, pero hasta crear eso, si tenemos la urgencia de producir, poder comprar un saquito de tierra de monte, que es básicamente lo que podemos ver acá, que sí se lo encuentra hoy en día, por decir, donde la famosa Carmela Patiño, por ahí le estamos dando un poco de publicidad, pero le damos la idea también para que las personas puedan visitar y poder tener este extracto, este extracto que va a terminar en esta cubeta de huevos que nosotros por cada 15, cada semanalmente compramos en el hogar y poder hacer esto un espacio de propagación de plantas, lo mismo que hacemos acá en San Jorge al futuro, pues lo pueden hacer dentro de sus hogares. Cómo hacerlo, sencillamente un llenado básico de estas cubetas, un llenado básico en todos los espacios que tenemos de la cubeta, para que esto de aquí luego con un poco la ayuda de un poco de agua que tenemos que poner, vamos a hacer acá un poco, esta tierra de monte incluso para temas de germinación podemos mezclarla con un poco más de arena, la arena normal que usan para construcción, para poder hacer un poco más suelta y que pueda tener una medio, un mejor desarrollo de la semilla mucho más rápido, entonces este de aquí lo que hacemos, este llenado, esto de aquí necesitamos adicionarle un poco de agua, un poco de agua para que pueda tener la humedad, la consistencia y el suelo apropiado para recibir la semilla, eso hay que recordarle siempre a las personas, a veces el desconocimiento básico de esto hace que uno pueda poner la semilla en un suelo de recontra que seco y lo que hacemos es acabarla mucho más rápido, no contribuimos a nada, acá podemos hacer, incluso sumado a esto nosotros lo que hemos hecho es poder hacer crear que la gente también haga sus regaderas a través de estos galones, miren si se dan cuenta esto lo que hace es no tirar el agua directamente, sino que lo hacemos para que no vaya a afectar mucho ni triegue tanto el suelo que tenemos acá, esto es un poco la preparación en sí de la cubeta, tratamos un poco de que tenga humedad para de ahí poder poner la semilla en cada cavidad. Importante ver que incluso de los mismos materiales, esto es un envase de yogur que por lo general también las familias que compren, pueden terminar siendo la regadera de las próximas plantas que tenemos, entonces ya una vez teniendo aquí este tema de la cubeta llena de suelo, humedecemos un poco más, es importante saber que estas cubetas pueden ayudarnos luego a sacar la planta y poderla trasplantar con el mismo material de ella, ya que es degradable, esto con facilidad se degrada, es muy diferente a lo que tienes en la funda, por lo general cuando te llega esta planta tienes que romper obligatoriamente la funda para trasplantar, esta acá te da la ventaja de poder cortar y enseguida ponerla, entonces por acá tengo unas semillas de pimiento, estas semillas también es importante que ustedes sepan que no es solo necesario comprarlas en una casa agropecuaria, sino que también las podemos recolectar de los pimientos que usamos a diario para cocinar en la casa, es decir yo abro el pimiento, lo parto y antes de enviarlo a la basura puedo guardar eso, guardo la semilla, la puedo poner a secar si quiero o la puedo trasplantar o ponerla en un semillero parecido al de la olla, como se dan cuenta, así mismo podemos hacer aquí, poner aquí de manera a pre germinar y vamos a tener a la vuelta de 8 días unas plantas sencillas, después no hacerlo así, lo podemos hacer acá y vamos haciendo aquí en el macetero un hoyito donde para asegurar por temas de calidad de la semilla colocamos dos semillas y tapamos de manera suave, igual y lo hacemos así en todos los orificios que tenemos, siempre las semillas hay que ubicarla un poquito tres veces más abajo del tamaño de ella para que pueda realizar una buena germinación responsablemente yo me cuido importante no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento alcaldía de esmeraldas hacer para crecer